Precisamente el día de hoy vamos a salir a las áreas vulnerables, a entregar cobijas, ver la situación de las familias y bueno, en coordinación con el DIF, como se lo comentaba, y Protección Civil. ¿A qué número se pueden reforzar personas en situación de vulnerabilidad? Pues nuestros teléfonos están disponibles, está disponible aquí el de Presidencia y Protección Civil, claro. ¿Cuántas políticas o qué número se necesitan? Pues las que se necesiten. Aquí no hay cantidad, estamos viendo y estamos previniendo que las que se necesiten son las que se van a entregar. ¿Tienen detectado algún número de familias que pudieran estar en situación de vulnerabilidad, determinadas colonias? Sí, bueno, mira, hemos hecho un diagnóstico, está la colonia Nueva Esperanza, están las de Tele, las Cumbres, la colonia La Morena, que son las que visitaremos como prevención, pues ver en qué situación están y entregar cobijas. ¿Aproximadamente cuántas familias son? Yo creo algunas 400 familias, y si te vamos a hacer entrega de cobijas. ¿En estas visitas que van a estar haciendo ustedes a estos sectores vulnerables, les exhortarán para que acudan a los refugios temporales en caso de que las temperaturas desciendan drásticamente? Claro que sí, a partir de los 5 grados, o si la situación se tornara un poquito más fría, si hubiera agua o éxito, que la sensación fuera un poquito más fuerte, pues estarán abiertos desde antes de los 5 grados.